sacando los trapitos con todo el mundo. ¿Qué? ¿Qué trapitos? No, mi amor, pues lo nuestro, pues es el new bar. Oye, ¿y aquí qué? ¿Nadie atiende? Ey, tú, sí, te estoy hablando a ti. Cuatro hamburguesas, con todo. Jesus. Gracias por venir. Después de que... Después de que me cortaste. Lucia, no quiero pelear. Me preocupas, ¿ok? Tu mamá sigue con la misma idea de quererte cambiar de escuela. Sí, y así va a seguir. Cuando se le mete una idea a la cabeza, no hay quien la saque de ahí. Y Fernando, ¿por qué no le decimos a Fernando? A lo mejor él puede hablar con ella y decirle algo, no sé. ¿Lo dices en serio? Mi mamá no quiere hablar con nadie que tenga que ver con esa escuela. Porque es que no entiendo. O sea, sí, lo de la fiesta estuvo gacho y todo, pero fue a mí principalmente. Yo fui la que salió peor. A ver, esto no tiene que ver para nada con la fiesta. No tiene que ver para nada con el examen que reprobé. Mi mamá me quiere sacar de la escuela porque le dije que estoy enamorada de ti. ¿Ok? ¿Ya? ¿Contenta? Ok, provechito. Ay, son los idiotos que fascinan a alguien en la escuela. Sí, imagínate. Nos va a poner en solos carlos. No, Max, no eres nada, no. Porfa, no. ¿Cómo no? No, no, no. Porque Ale es la que paga el plato. ¿Para nada con el plato? ¿Para nada con el plato? ¿Para nada con el plato? It's so bad. Ey, lady, hey. Esta hamburguesa está cruda. Ok, ahorita te la cambio. Ahí voy. You know what? This place used to be good. It really was. Qué lástima, ¿cierto? A ver, ¿sabes qué, chamaco? Si no te gusta, le puedes llegar. Ahí está la puerta. ¿Cómo ves? Tú eres el papá de Ale, ¿cierto? Ese mero. Lléguenle, lléguenle. Ahuecando el ala. ¿Tú y quién más nos va a sacar? ¿Es que necesito a alguien para sacarte? No, pues yo creo que sí. Es que no estás contando bien. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Es que necesito a alguien para sacarte? Pues sí. Sí, yo creo que sí. Anda, tócame. Tócamele, que lo vas a tener que explicar a la policía exactamente por qué me tocaste, brother. Ándale, ándale. Tranquilos, tranquilos. Ya, ya, ya. Tranquilos, ¿qué pasa? Ya. Cálmense todos. ¿Qué policía ni qué? Si viene la policía, van a tener que hablar con ella también. Ya cálmense. ¿Qué? Ya, ya te... No, ya. Tranquilo, ya. Bájale, bájale más. Tranquilo. Ya estuvo. Ya estuvo. A ver, cuate, ¿qué, qué, qué traes? Es que puedes llegar a defender de los chamaquitos. Los tenía controlados a todos. Ah, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Qué ibas a hacer? ¿Ponerse a su nivel? No, no me ibas a poner a su nivel. No estoy a su nivel porque son unos chamaquitos estúpidos, ricos, malcriados, es lo que son. Ya, bueno, ya estuvo, ya estuvo, Remy, ya estuvo. Ya me voy. No sé qué voy a hacer en la escuela sin ti. Yo también te voy a extrañar mucho. Tú me cortaste. Sí, pero porque estaba confundida, ¿ok? Y no porque no estuviera segura de lo que siento por ti, sino porque no sabía cómo reaccionar. Y no sabía cómo ibas a reaccionar tú. Eres Lucía Sandoval. Es difícil. Pero ahora ya sé. Y estoy muy segura. Y por eso hoy voy a ir a un grupo de apoyo. Y me encantaría que estuvieras ahí conmigo. Porque tengo muchas cosas que decirte, Lucía. Y para eso necesitas un grupo de apoyo. Lo que me tengas que decir, Ale, dímelo ahorita, ¿ok? No necesitas un grupo. Yo te apoyo. Lucía, es difícil. Bueno, entonces, cuando estés segura de lo que me quieres decir, me avisas. Mira, igual te voy a mandar la dirección. Y la hora y si no tienes nada más que hacer, a mí de verdad me haría muy feliz verte ahí conmigo. Como sea. Llegamos bien, ¿verdad? Sí. Ahí está. Gracias, pa. ¿Y qué, mi amor? Ya sabes que por ti lo que sea. Hola. Mi vida. ¿Cómo te siento? Bien. ¿Sí? ¿Quieres que entremos contigo? No, no, no. No, no, no. Está bien. ¿Me esperan? Sí, hay que esperar. Aquí vamos a estar. Vale. Bien. Qué suerte, mi amor. Te amo. Te amo. Te amo. Ahí ya los veo, ¿sí? Sí. Sí. Hola. ¿Qué tal? Hola. ¿Vas a estar aquí? Gracias. Lo más duro. No, 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 no. Lo más duro es la soledad y no la física, más la emocional. Lo más duro, no, 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 no. No, 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 no. Creo que lo que yo le dije a mi papá que era trans se enojó tanto que me dio una paliza y esa fue la última vez que lo vi. Sí, las heridas del cuerpo sanan con tiempo, pero el rechazo, ese siempre duele. Incluso pensé en morirme. En algún momento fue mi única salida. Intenté suicidar más de tres veces. Spoiler alert, no soy bueno para eso. Cuando estaba más solo y más desesperado, llegué a este grupo y conocí personas que estaban igual de perdidas, de problemas, y entre todos nos encontramos y nos damos fuerza para seguir. Hoy, gracias a ustedes, estoy aquí. Orgulloso y feliz de quien soy. ¿Alguien quiere compartir algo? Yo soy Ale y soy un chico trans. ¿Alguien quiere compartir algo? ¿Alguien quiere compartir algo?